Hoy le doy gracias al ser que me dio vida y sustento, quien con tantos sacrificios siempre me brindó alimento. Sin importar si hacía frío, si era verano o invierno, se levantaba temprano y así sembraba su ejemplo. Pero no siempre fue así, pues de niño siendo ingenuo, su esfuerzo no agradecía, ni valoré sus desveros. Pues mi gran inmadurez, mi ingenuidad y mal genio no permitían comprender cómo él conseguía aquello, con lo cual nos mantenía sin faltar abrigo y techo. Y mucho menos comida, porque sin ser en exceso jamás falta nos hacía. Y no recuerdo algún tiempo que me haya acostado un día sin comer antes del sueño. Pero la vida es así y un marzo bien lo recuerdo en una cama lo vi y ya se encontraba muerto. Y jamás le agradecí su sacrificio y su esfuerzo, ni alcancé a pedir perdón por no aceptar sus consejos. Pero sé que arriba Dios le habrá explicado lo bueno que en la familia dejó. Y que ahora en este tiempo, junto al ser que él escogió, se están viendo sus esfuerzos. Que él jamás disfrutó porque se nos fue para el cielo. Porque así papito Dios, ese ser que es tan perfecto, dispuso para mi padre, que se había acabado su tiempo. Pero aquí junto a su esposa, sus once hijos y nietos y toda su descendencia, recordaremos el tiempo que contamos con un hombre que dio a este mundo hijos buenos.